Muy buenas a todos, bienvenidos al imperio esclavista de los enanos cachondiles porque vamos a esclavizar a todo el mundo todos se han puesto en nuestra contra así que prácticamente todos servirán en nuestras minas cachondas dándole al pico, que es lo que a nosotros nos gusta sacar materias primas para hacer armas para no sé quién porque vamos a esclavizarlos a todos o sea, sé que esas armas van a ser para consumo propio vamos a ver, hemos conquistado ya todo el este avanzamos, tenemos ya el frente establecido en toda esta área estamos en guerra prácticamente contra todas las facciones con la de Silvar, contra Kislev también contra Norska prácticamente contra, nos han declarado últimamente Broadcasting, Silvania nos ha declarado la guerra cosa que esperaba, lo que pasa que ya han tardado en hacerlo aprovechando la coyuntura bueno, vamos a ver si con estos dos ejércitos uno de reciente creación estoy aquí haciendo para contener un posible adelanto de esta zona que está siendo asediada cara a escadrín y todavía resiste y por otro lado estamos aquí intentando más que avanzar, no quiero avanzar realmente pero me están obligando un poco a hacerlo para eliminar la amenaza de estos enanos del clan Angru vamos a ver si se recupera el ejército de Mirmidem para que pueda estar operativo de nuevo y me pueda ayudar en la tarea y mientras hemos dejado en Gakendor hostia, en Gakendor me haría falta era este ejército el que estaba en Gakendor pero ha tenido que venirse aquí para Davadkva joder que me sale Davadba Davadba porque tenemos aquí a Inri que está por la cercanía lo bueno que Inri está... está tocadillo vale? y además tenemos aquí aquí tenemos a la mano ensangrentada que se ve que está en guerra con Inri por lo que la guerra entre nuestros dos enemigos nos van a venir a nosotros bastante bien para mientras que mantenemos esta zona consigamos ya por fin eliminar a los pestosos de Nargel y una vez que Kugar sea eliminado vamos a llevar estos tres ejércitos que son bastante cañeros por cierto en dos de ellos este es bastante bueno vale? el 32 Gordel cruel este... bueno no está mal eh? este tampoco y este... no está y este es súper cañero también o sea tenemos aquí tres ejércitos bastante buenos que cuando se unan aquí hacia el frente van a ir arrasando y también conquistando los dominios de... de Zorek cejo y hierro venga vamos a ver que no sé si me falta alguien ¿quién es este? hombre nuestro amigo de la ZOAT ¿dónde está el de la ZOAT? te estás aquí esperando venga vamos a darle al brujo herrero demoníaco le vamos a dar ¿qué le vamos a dar? tenemos todo esto la parte esta de magia de Hasub entera que es lo que nos interesa tenemos también la rapidez pues tenemos lo de arriba bueno mentor podríamos utilizar mentor o poder con disparos perforantes tiempo recarga reducido 35 bueno vamos a darle mentor a ver lo de mentor ¿cuántos tenemos por ahí? es que no sé realmente cuánto tiene ven vamos a entonces a potenciarlo ahí tiempo recarga vale vamos a ver tenemos este mirmidén bueno no hay dinero creo para hacer gran cosa bueno este mira control más uno la patrulla esa perfecto y materias primas consumidas por turno por edificio menos cinco el horno este vendría bien vale bueno ya nos quedaría astragot aparte este mira aquí tenemos el otro turno hierro nivel 14 ¿qué tiene este tío? ah hostia es Harald Harald Jamestón hostia por donde ha aparecido mira hostia este es un bicharraco jeje no voy a por él hostia que pedazo de tío que bueno eh pasiva defensa cuerpo a cuerpo más diez daño arma al enemigo menos oh esto es un el escudo de perdición buenísimo el martillo de Harry también hostia ese le teme un poquito bueno vamos a ver y ya nos quedaría bueno este es que estoy pensando mira por mi lo voy a dejar ahí por si acaso vamos a ver estoy pensando vale mejor reconstrucción que más vale esto realmente vale mucho armamento no hay que guardarlo vale tenemos aquí a nuestro querido Mazinger Z cachondo astragot que está huyendo de esta cantidad de ejércitos inmensos que intentan ir a arrebatarle la espada no es que tenga miedo lo que pasa que no quiero perder ni un solo hombre de mi selecta banda de guerra porque nuestra misión ahora consiste en viajar pillando este remolino después nos vamos a Lustria y desde allí vamos a Catay para venir a matar a Hellman Ghost que estamos esperando no lo he matado para que se regenere y necesito que salga Hellman Ghost matarlo y me daría ataques envenenados en pasivo entonces ya sería la caña y ya después ya lo vuelvo a mandar vía si acaso marítima o bueno o ya depende de la circunstancia venga pues vamos a darle estos quienes son tío este es el Cadolfri hostia el Cadolfri pero bueno ha pillado a Zarina Catalina hostia pues no lo vamos a cepillar porque viene con refuerzo y una victoria ajustada a esto no me arriesgo esto lo vamos a hacer así en automático que es todo desde allí que venga vale suficiente vale escadolfri amigo mío que tienes vale tiene la espada antivida vale tengo otra por ahí que se la tengo que dar a otro bueno tenemos 333 clavillos son 6% venga pues clavillos perfecto la pasa y lo cascas ahora Zarina Astragoth no me tengo que ir no quiero no quiero luchar que ya he dicho no le temo lo que quiero es irme y esto no me convence venga esto solo lo destrozo pero lo que quiero es irme a por la no quiero perder tiempo ahí venga Siliados de Neket no sé dónde están ah vale aquí la base está no pasa y ahora aquí ah Zorex cejo hierro vale venga ofensiva por parte de nuestros enemigos pero ahora se van a enterar en cuanto terminemos ya con la zona esa y traiga todos mis ejércitos al frente se van a cajar que barranco del hueso tengo que ver tu que da el lugar emblemático este mira que le pasa a Festus amigo mío y su caras mira otro que se ha unido a la guerra todos todos contra mí tío me odian y todo por pillar la espada y y quitársela a un aliado estaba sabía que iba a pasar esto tarde o temprano pero guau es que me ha muerto la espalda todo el mundo así se ha quedado pero que esperan de un enano del caos es del caos es caótico vale bueno venga pasamos a la ofensiva escaldrofrin cada pocos amigos han derrotado a la zarina catarina y nos da hostia que bueno nos da permite ataques con mordisco helador y causa terra luchar contra el kill hostia pues le metemos hielo a la gente bien vale vale bueno a ver tenemos los convoys espados y diana explorador goblin hostia este no vendría bien vale vamos a ver que nos queda aquí por hacer nos queda este en la industria la brujería lo tenemos todo quiero recordar en militar también está todo no ya sólo nos queda para investigar uno bueno bueno vamos a ver bueno cuándo a leche van a venir aquí el mangos tío al andreas ese es que ahora a ver si lo voy a traer aquí y resulta que tarda la vida en salir y tengo a estragón muerto de risa venga vamos a ver pillando la peste anda di que si venga vamos aquí a ver si a ver si de alguna manera vamos a terminar ya con esto por fin vamos a ver tenemos un lugar emblemático bastante bueno aquí lo que nos da es ingreso producción de piedras preciosas contra maestral y crecimiento vale bahía de roca quebrada que podríamos hacer aquí ah mira tenemos madera vamos a poner mientras un control vale este está aquí a ver vamos a apoyar como sale victoria decisiva venga pues nos los quitamos del medio tío nos quitamos los postulosos estos bien venga eh si vamos a ocupar como torre ahora nos sobra de todo vale perfecto vale venga seguimos hacemos el super centro de comercio vale ganamos cuatro mil quinientos perfecto vamos a ver vamos a hacer una buena defensa vamos a hacer esto que nos da corrupción y posibilidad que se propague la plaga en menos 50 vamos a ver vamos a hacer entonces las patrullas aquí tenemos esto esto y el monte colmillo de dragón debería de ser una fábrica vale entonces vamos a hacer aquí vamos a hacer aquí el horno patrullas por turnos por edificio realmente eso bueno mira mira voy a hacer por si acaso por si acaso esto se convierte en una zona de guerra vamos a hacer esto vamos a meter ahí dinerito venga vale venga vamos a subir a este habilidad vale tenemos disciplina vale tenemos aquí de todo esto la carga para esta gente vale está bien y este estamos ya tenemos para esto tenemos esto tenemos la carga pues hombre me puedo chetar yo ya o incluso la tele logística vamos ahí mira vamos ahí y vamos también astucia vamos a buscar ahí el el hacer ataque relámpago ese no se quiere escapar no lo pillo eh dale con el nuntu a ver y este no lo pillo joder este es el que más cerca porque a ver es que este llega solo hasta ahí nos va a quitar esta vamos a quitar esto Eh... fábrica Vale, la provincia es bajo el control Tenemos una fábrica aquí Venga, pues hacer Hay cosas de estas Vale, entonces este A ver quién es el que puede llegar más lejos Este Este Vamos a intentar pillarlo Y este que se vaya Ahí Venga, Bahía Marga A ver qué es lo que tiene Bahía Marga Capacidad de movimiento en campaña Todos los ejércitos, hostia Eh, materias primas 50 por turno En el desgaste menos 50 A las bajas Sufridas por el desgaste En el alta mar Toda la facción Hostia, esto lo quiero Pero ya Bueno, eso está bien A ver este Podría haber venido A ver cómo tenemos esto Vale, tenemos ahí de sobra De hecho Voy a dejar el buen rollo aquí A ver, esto es fábrica Pues mira, vamos a Las refinerías ahí con su armamento Y yo me voy a movilizar Para apoyar Vale, porque este lo hemos dejado aquí Por si acaso Vámonos aquí Vamos a este frente A ver Están asediando el castillo Mamonazo Y si yo le ataco Pierdo, vale Así que aguantamos ahí El asedio Tranquilamente Y mientras vamos a llevar Al ejército este Vamos a seguir Recrutándole gente A ver Vamos a darle más arquero Aquí Mira, hostia Justamente Vamos a tomar Zubbar O podría Cascarme a este Se ha metido ahí dentro Es verdad Maldito mamá Se ha metido dentro Hay mucha gente ahí Tío No, me voy Mete con el Macanú A ver Nos podemos meter Modo emboscada 70% 70% En nuestro territorio Mejor Para que no Ahí está Y si intenta pasar Pues mira Le metemos ahí Un buen zamburbiazo A ver Este otro Este Guar Tiene un guajachondo Por ahí Lleno de gigantes Nos haría falta Tener ahí Unas pequeñas defensillas A ver Vamos a hacer Unas pequeñas defensas Que no sé No sé si tengo Bueno Bueno Esta está Medio Medio Muerta Vale Que te queda A ti Uno Joder Vamos Es que claro Ya que estoy Voy arrasando Con todo Vamos a conquistar Esto Como fábrica Vale A ver Tenemos en total Mirmidens Vale Esto es puesto avanzado Y esto es fábrica Perfecto En Argalis Este tío Me sobra Aquí vamos a dar Hostia Espérate Es subir esto Como sea Vale Cuatro cincuenta No tengo Qué pena Vamos a dar Esto Para potenciar Esta de aquí Y cuando subamos Esto Darle la maderilla Vamos a Mirmidens Darle Potencia Ya tenemos La provincia Tenemos esto También Por lo tanto Vamos a darle Control De momento Vale Venga Esta zona También Más o menos Tenemos este Por aquí Pero Podremos Contraatacar Con este Pero vale Es totalmente De circunstancia Este ejército Vamos a Esperar Vámonos Al norte Antes De seguir Con Astragoth A ver Tenemos Por aquí Uff Espérate Esta gente Estos son Los que Todavía Se mantienen Leales Vamos a ver Cuanto dura Vale Venga Vamos a tomar Esto Con este Ejército Vale El puesto Avanzado Vale La siguiente Tiene que ser O Ciudad Que si no Vale Vamos a subir Esto Vale Necesito Recuperarme Con este A ver Me voy a Poner A ver En modo Emboscada 95% Lo que pasa Que incluso Puedo llegar Y conquistar Esto Venga Vamos Para allá Vamos A por Esto A ver Esto Forma Parte Podríamos Hacer Ahí Una Fábrica Venga Estamos Tocados Así que Casi Habrá Que Hacerlo En Manual En Victoria Decisiva Es que No me Merece La pena Esto Es Aburrido A ver Ah No Perdemos Nada Por Manual Tío No Podemos No Podemos Perder Eso Mierda Vaya Bueno Ah Nos fundimos A base Artillería Es mejor No perder Esa gente Que ya Tenemos Ahí A nivel 9 Que sean Unos Goblins O unos Goblins Cachozos Ya estuvo La artillería Que tenemos Ahí Escador Escador Nuestro amigo Escador Con su Vordisco Helado Además Yo creo Que con Este Y la artillería Vamos Que ardemos Tío Voy a llevar Por si Caso Esto Yo creo Que no Hace Falta Pero Mira 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 Grupo Tres Estoy Medio Por mal Ahí Grupo Cuatro Esto Ni de Coña Tío No sé Si es que No es Oye Esto Esta artillería Tío Y Esto es Aquí ¿Dónde está Su caballería? Oye Venga Ya es Tú Cuando empecemos A disparar Vamos a tirar Una Bueno Unos perrillos Para ir Haciendo boca Y unas lluvias Doradas Venga Centauros Preparados Vamos a tirar Lluvia dorada A esta peña Ahí Eh Tío Que te funden Una mierda Venga Perrillos Y toda Mi artillería Allí Joder Qué masacre El infierno Ha caído Sobre ellos Oye La cuestión No se rinde Los mamones Tira Tira Torillo Chua Me está tirando flecha Mamone Pumas Por tirarme una flecha Más copetazos Malditos Malditos Tiene menos puntería o qué pasa Venga 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 Tomamos el asentamiento No se rinde No se rinde No se rinde No se rinde Jamón Amor Y No se rinde No se rinde No se rinde No se rinde venga hemos dicho que como fábrica tenemos todo el oblast oriental vamos a venga nos recuperamos ahí y hasta la gota, que se ha ido muy lejos de donde debe que tú no debí perder el tiempo con esto porque ahora un 75% hombre podría ir eliminando los 1 a 1 pero es que tío, a ver venga yo lo que quiero es irme Diego está ahí ¡Strongli! bueno pues si me atacamos vamos a tener que hacer ahí ataque de lámpara o algo me pueden pillar perfectamente me pueden pillar ahí pero bueno vamos a ver como logramos salir de ese y Tenkot este está aquí preparado, joder cuándo va a venir Hermann Goss vale Tanrath vente aquí ¿cuál es tu habilidad? ¿pala? hombre este Habilidad. Tu carga buena ahí. Hombre, el puño de hierro. Quédate ahí mismo. Pira invernal. Hostia, que mira, están esos ahí dando por culo. Mejor de construcción, matorca. No hay pasta. Paso de este. No hay para arreglar. Así que, venga. Vamos a ver qué hacen ahora. Hostia, me temo que me van a atacar a Astragoth. Pero bueno, vamos a tener que lucharla. Bueno, empezamos a verlo. Bueno, venga, están ahí intentando pillar a esta gente. La cagastus. Guadillo lo que viene por ahí. Están cabreísimos. Pero bueno, más cabreado me voy a poner yo cuando... A ver, ¿este también me va a declarar la guerra? Están neutral. Mira de que no es la guerra, tío. Bueno, el problema de los escabe... Están por ahí perdidos. ¿Dónde tenemos los escabe? ¿Esta zona? ¿Dónde está los escabe? Puede ser esta de aquí. Vale. Bueno. Esto hay que ya liquidarlo ya. Y tenemos que meternos a esta zona que se está poniendo súper caliente. Vamos a ver qué hacen aquí. ¿Me atacan? ¿Este quién es? Hombre, el Silvani acaba de... Vale. Me van a atacar aquí. Perfecto. Aquí hay murallas además. 44 el pollo este. Venga, vamos a ver si podemos poner yo. Vale. Venga, me quedaré pendiente con este guardando el cañón. A ver. Vienen por varios sitios, ¿no? Este tío por ahí. Y la torre por ahí. Vale. A ver, entonces vamos a pegar... Eso. Conforme está ahí, voy a dejar aquí. Eso es. Y estos... ¿Y esto por dónde podría venir? ¿A por esto? ¿Qué? Hombre, mira qué buen sitio. Vale, tenemos 2000 para hacer una torre buena. Venga, vamos a ver. tenemos esto, en realidad están bien dispuestos a ver, estos por ejemplo se podrían venir aquí para activar esta torre una torre ahí y la otra hay donde hay una torre aquí vale, se suponen que vienen para ese lado, no? así que vamos a meterlos aquí no tengo a nadie más tampoco os tengo para la defensa ah, estos, estos vale, porque activamos aquí aquí tengo aquí, ya decía yo, me falta gente, claro, claro vale, pues venga, vamos a tener, vamos a poner de momento aquí, a ver vamos a poner otro aquí defender la zona también, y estos dos ya, nos los llevamos aquí vale, oye, eh, 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 eh vamos a poner... vamos a hacer que no me sigo, vamos a aparecer, porque la zona es muy Students Ya, perfecto. O sea que estos en teoría me los podía cepillar. Y aquí... Estaría bien tener uno para interceptarlos ahí. Venga, vamos. Me preocupa más este lado. Venga. Vale, a ver. Hostia lo mierda esto. Venga, vamos corriendo. Eh, joder. O dispara a este si puede. A ver si puede, claro. No, no, no. Que viene, que viene, que viene. Mierda. No sabía que iba nada por este. Venga, vamos a por el dragón, rápido. Tío, pero corre. La han envenenado. Mira como van. Estaba masquerosamente mal. Vamos. Pues tío, este tío que lento va. Venga. Eh, venga tú. Te puedes venir mientras aquí, rápido. Este que se venga aquí, sí puede ser. Este igual, a ver si se puede venir aquí. Venga. ¿Cómo está el otro lado? Se veía que se han metido ahí dentro, en serio. Que coche este. Hostia, no te vi. Hay que haberme quedado quieto. Se me están colando por todo este sitio. Un poquito mas mole. Vamos. Eh, vale. A ver, torre. Nivel. Y, a ver, tú. Eh, ponte aquí y dispara. Como un demonio. Venga. Vamos. Voy a disparar, joder. Que los tienes ahí a huevo, vamos. Aló, tío. Los tienes ahí perfecto. Para culminártelo a todo, vamos. Vamos. Oye, 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 oye. Un cadáy por ahí. Pero un cadáy ahí. No, mejor esto. Vamos a tirar una bomba apestosa aquí. Vamos. Muy bien. Seguimos disparando. Venga. Venga. Esto no le podemos disparar ahí. Aquí. Y aquí como estamos. A ver, joder. Artex. Tenga. Rápido ¿En serio tío? Voy a tener que mandar ahí uno ¡Venga, venga! Aprovechemos Pero mira, este se está cepillando ahí a todo el mundo Bien Venga, aguantamos ahí Vale, eso aguantamos Este lado me ha jodido A ver si pudiésemos tirar Eh, vosotros Venga, vosotros venid para adentro Vámonos Podremos tirar esto aquí El problema va a ser Esto A ver Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Vamos a por esto Vale Vale, vamos a intentar hacer otra torre aquí Venga, a ver Hostia, que se me escapa la tía esta Venga, vamos Vámonos Vámonos por detrás, rápido Vámonos ¿En serio todavía están estos ahí dando por culo? Venga, me va a conquistar el punto Muah Malditos Muertos Me caldo su muerte Venga, venga, qué le queda ya a esta gente Nada Vale, vámonos Corre que me van a quitar esto tío, los que están ahí estos no contarán, no? vámonos que me van a quitar el punto venga por lo menos que te lleves otro este vamos hombre, no os vayáis venga, es tan entretenido mientras que llega mi gente, no sé cuándo va a llegar venga hay una bomba que queda aquí, que se la voy a tirar aquí mismo con mi mecanismo corre 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 mira, casi ha fallado claro, es que son guardia obstumulo, yo pensaban que era hostia este que, bueno ya que mal da vamos vamos ahí, vamos ahí, no vamos ahí rápido corre corre, me van a pillar el sitio eh se rinden, se rinden tío mierda se rinden, pierdo, van a pillar el sitio este joder ya que he estado a punto a punto eh mira mira, el pobre enano eh, se va para allá venga, bueno hemos perdido este bastión 224 esta gente y claro, no tenemos ni un solo señor no tenemos ni un solo señor tío peer tío 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 el tío 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 se han visto y debilidad un poco dicen eh, vamos a aprovechar vale, dominantes que son dos, vaya episodio balapalo de uno tras otro, a ver hasta que estabilicemos el frente, necesito ya quitarme esto de en medio, un buscador descubierto, ¿donde? uff, está muy cerca, tío, vale, lo bueno que Inri está tocado, no sé que, bueno, se está recuperando, pero está en guerra con este, lo mismo se lian a Octia los dos, o lo mismo los dos se lian incluso con Rae, vamos a ver, ¿qué ha pasado con Astragoth? ¿no lo han perseguido al final? no lo han visto bien, en el hula hula. ¿en serio, tío? ¿no puedo venir aquí? vale, y... hostia, mierda, ahora encima me he quedado así, mierda, bueno, no se puede, a ver, ehm, recuperándonos... oye, ¿podríamos atacar a Praha directamente con esto? yo creo que... yo creo que no, no... guau, tío... vale, vamos a dejar que este... se recomponga, le queda poco... bueno, vamos a ver, la parte norte... la más complicada ahora mismo, estos han tomado cara a Kadri... este viene corriendo aquí, venga, vamos a ver, ¿quién le puede rodar a esto? global todavía... ya estuvo, en ese ejército no hacemos nada... a ver, ¿cuál...? vamos a ver, este... mira... podemos tomar Zubbar... o lo podemos dejar así... a 70% y se está casi aquí... a ver, ¿cómo quedaría la cosa? la historia ajustada... la vamos a quedando, venga... eh, cogemos torre... vale... mira, tenemos esto bien... produciendo el manito más 15 en la provincia... el manito 250 por turno... bueno... ahora es... imprescindible... una buena defensa... meter Kaos ahí a punta pala... metemos una puerta... vale, venga... hemos controlado eso... a ver aquí... Mirmidén, venga... el de Mirmidén ya está operativo... si... hostia... que si... me ha metido aquí... la gentuza... de Bretonia... están dispuestos a destrozarme... vale... trazar el ceniciento... tiene... mierda... no tiene ataque de lámpago... como eso no lo hice yo... terminemos... vale... a ver... podríamos pillar a este... e interceptarlo... mucha caballería... tío... podríamos interceptar a esta gente... esperate... antes de hacer esta batalla... vamos a resolver esto... a ver... como tengo a este... todavía no ha salido... joder... no digas que todavía no llegas... tío... vale... este... no creo que haya problema... no... tú ya puedes... esto lo podemos hacer en manual y todo... venga... pues vamos a movernos... a ver... mmm... nos vamos aquí... a ver... y este igual... vale... necesitamos control aquí... eh... tú te puedes venir directamente a la bahía... amarga... jajaja... venga... vamos a tomarlo... bueno... vamos a hacer un daño terrible... y además... nos va a venir muy bien... eeeh... como... el Calle Clavillones... vale... tenemos un lugar emblemático... vale... venga... la demolición... vamos a hacer fábrica... y... en Nevasitar... vamos a hacer... la gran ciudad... venga... vamos a ver... la balarzu... mmm... si... vamos a potenciar esto... vale... encárgate tú este ya... nos lo cargamos... hombre... Akugat... hostia... a ver... eeeh... inmoralizable... pues mira... para mí mismo... esto para uno de nuestros cañones... y... eeeh... activa ataque mágico... para un Lamassu... por ejemplo... por ejemplo... esta... va... si no cascas... vale... posibilidad... que se propague... una plaga... menos 80... este es que no daba tanto... por eso me daba igual... vamos con los Nuntu... vamos... tenemos esto... tenemos esto... eeeh... hostia... espérate... que íbamos por el tema de Hasut... eh... vamos aquí... vale... eeeh... podemos seguir... presionando... a Zorek... está ahí tío... entonces... vamos a llevar este... corriendo allí a... a la fortaleza de Borak... vamos a traer a este aquí... y este... podríamos ponerlo... en modo emboscada... aquí delante... por si acaso... quiere venir... que se coma... todo esto... venga... llegamos ahí... los refuerzos... ya nos quedaría... el siguiente... cascarnos... a este... venga... escadolfring... podríamos irnos aquí... para tomar... desembarco helado... o podríamos ayudar... a esta gente... a ver... si... y tomar... frag... de una vez... nos interesa... vale... ahora... la victoria decisiva ahora... venga... pues lo tomamos ya... de una vez... perfecto... ahí está... Prag... con... buena capital... y Gran Tauro... perfecto... y Prag ahí... con sus propios mecanismos... vamos a darle... control... vamos a quitar esto... no me interesa... vamos a poner... mira... esto sí que me viene bien... materia... prima... 500 por turno... mmm... en sí misma... no le hace falta tener... mano de obra... creo... a ver... vamos a esto... vamos a esto... vamos a... seguir con esto... y le vamos a dar... puta de patrulla... vale... bueno... vamos... estamos con... mira... gente... ah... que tenemos más... espérate... esta y esta... vale... bueno... hemos recuperado esta zona... eh... volgrat... dich... novotki... me interesaría... no lo sé... vamos a ver... quién hay más... tenemos este... que está aquí el pobre... intentando ver... que hace... pero nada... no viene... no lo podemos mover... quién es ahora... vale... de zumbar... perfecto... vamos a darle a este... eh... el armero no lo tengo puesto... fundamental... y este... vale... tenemos... todo... menos... todo... todo... ¿no? menos la plaga de óxido... vamos a darle a velocidad... vale... eh... zumbar... ahí estaba... que más falta... héroe... a este... que no se mueve... este... se lo podría dar... bueno... tenemos aquí el problema... este... ¿qué pasará? tenemos el de... mirmiren... que podría venir... hostia... un timing gold... pero mira... esto es tan tranquilo... vamos a dejarlo... ¿y Astragoth? ¿dónde anda? ahí... con su hula hula... venga pues... podríamos... eh... contra zoas... cargarnos esto... venga... vamos a intentarlo... venga... vamos a intentarlo... historia decisiva... directamente... venga... vamos a recuperarnos... y ahora este... lo cargamos... hostia... espérate... vaya... ya no le ha dado... venga... para terminar la batalla... mierda... no le subió... y dejamos así... a... a esta zona tranquila... de bretonianos... hostia... que con el último perchero... bretoniano... ahora son cañeros... las cargas... mucho cuidado ahora... a ver... vamos a coger a este... por un lado... este por otro... vamos a coger a estos... por otro lado... este ahí en medio... con sus archillas y sus cosillas... han quedado ahí... venga... estos van a ser... el grupo... cuatro... mmm... grupo cinco... seis... siete... y esto... ocho... vale... vamos... vamos... con el distante... psst... un poco más acá... venga... venga... vamos a poner a este aquí... vale... ponemos... a estos aquí... ingeniero brujo aquí en medio... vamos... vamos... el cinco... y con este... vamos para allá... este vamos a lanzar ahí... fuego de jasuz... que da gusto... este vamos a lanzar ahí... fuego de jasuz... que da gusto... ataca ahí... ataca ese paladín... venga... venga... bien... ahí está... ahí está... vamos a tirar ahí... una maldición de jasuz... cachonda... a esta gente... pero... tenemos una maldición... seguimos con esto... a ver si da tiempo... a ver... posicionamos... venga... al grupo... al grupo 5... vamos a... venga... allí... vamos a tirar... otro fuego de jasuz... aquí... vamos... 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 a ver... vamos... vamos... a ver... a ver... le quitamos cuerpo a cuerpo... a esta gente... rápido... eh... eh... ahí en medio... estos mamonazos... vamos... seguimos disparando ahí... menos tú... tú... ahí... a ver... ese cagallo... bueno... ah... ese cagallo... es bueno... eh... eh... estamos ahí... eh... yo por esta... tío... a ver... Timur de Risa... venga, a por estos mátala, mátala eh, tranquilos, tranquilos, tío vamos a tirarle algo que le quitaba velocidad, no? a ver dónde era venga venga vetele ahí, vetele ahí, a ese tonillo que le está pisando yo como moro detrás, vamos, pero pillale ostia, tío, que me van a matar y ahora no se van a acabar venga bueno, pues nos hemos quitado la amenaza bretoniana que venía hacia mil midems y conseguimos con eso a ver, estamos más cerca de establecer el frente y esclavizar a todo el mundo venga, bieeen un 1% mano de obra, esclavillo anda, llorarle un rato vale, ahora sí que no le había dado, tío, esto a ver venga, eso, que sea rápido fundamental mmm mira, buscador de adversario me vendría muy bien también tenemos prácticamente todo de aquí y este y este el indomable a lo mejor estoy preparado sí, tiempo reducido de recarga perfecto vale, hidrazaz tiene su super arma este se puede volver atrás eh, sí es lo que nos dará mapeado total línea de visión es lo que nos dará mapeado total bueno eh, pues venga, lo dejamos así y en el siguiente episodio nos cargamos ya definitivamente a Kugar vamos ahora con Zorecejo Hierro vamos a ver si podemos cargarnos con Zatán vamos a por él es el único que le puede hacer algo de daño bueno y llevarnos su bonificación y rápidamente tenemos que venir al frente el frente de batalla está aquí toda esta zona y mientras eh, nuestro Astragoth pillará ya por fin esto y se vendrá en busca de Helmangorz a ver si sale tío, no sé por qué no sale espero que salga justo, lo mate y ala, otra cosa mariposa y ya me lo pueda llevar ya a hacer destrucción masiva por todos lados ya en cuanto tenga lo de la pasiva de envenenamiento es que me da siempre me ha gustado hacer ese ese triunvirato del poder al que tiene la espada que es la regeneración del envenenamiento y eh y bueno hay algunas cosillas más pero sobre todo esas dos para hacer el ataque mortífero es ese así que hasta que no consiga eso una vez lo consiga ya me dio a destrozar todo el mundo para escravizar a todo el mundo entero venga, nos vemos en el siguiente video no sé a los cachondos tío